Desde Venezuela, cuando estaba aterrizando en Marquisimeto, recibí una llamada del presidente Lucho Arce de Bolivia y conversé con el líder, el presidente Evo Morales. Luego conversé con la presidenta Xiomara Castro de Honduras, presidenta de la Comunidad de Estados Latinoamericana. Y estamos desde Venezuela denunciando un golpe de Estado contra la democracia boliviana. En este momento, fuerzas que han traicionado su juramento de lealtad al Estado han tomado el palacio presidencial en la paz. Ese es el camino que quieren los fascistas, los extremistas. Golpes de Estado, desestabilización, destrucción, caos. Desde Venezuela, con el amor inmenso que tenemos por Bolivia, llamamos al pueblo de Bolivia a defender su democracia, su constitución y a su presidente Lucho Arce. Al pueblo de Bolivia, todo el apoyo del pueblo de Simón Bolívar. No al fascismo, no al golpismo. Se dan cuenta de lo importante de defender la paz, la estabilidad, de defender el camino propio, independiente de los países. Sabemos que el pueblo boliviano, como en su momento el pueblo venezolano, sabrá actuar y tendrá de su parte el apoyo de toda América Latina, del Caribe y del mundo. Y tendrá de su parte la victoria, la victoria de la democracia y la paz. Ya basta de golpes de Estado, de genocidio, de masacres contra los pueblos de América Latina. En pleno siglo XXI, van a querer imponer un golpe de Estado. ¿En qué constitución está eso? ¿Quién avala? ¿Quién promueve? ¿Quién apoya ese golpe de Estado? Desde Venezuela lo rechazamos y nos declaramos en emergencia y en acción permanente en apoyo al pueblo de Bolivia y al presidente Lucho Barça. Bueno, que está pendiente de todo. Mosca por aquí, mosca por allá. Pero como siempre digo, calma y cordura, nervios de acero y tranquilo que el equipo gana. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Correcto. Estaba revisando las noticias de Bolivia. Una insolencia total y absoluta del comandante del ejército Zúñiga que pretende secuestrar al presidente Lucho. Que pretende desconocer su autoridad legítima, electo en elecciones. ¿Quién eligió a Zúñiga para que venga a ponerle condiciones al presidente de un Estado, el Estado plurinacional? Aquí estoy revisando las noticias. Presidente Lucho Barça, convoque al pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo. Solo el pueblo salva a la democracia. ¡Alerta Bolivia! Yo le decía a Silvia cuando venía del carro ahorita, uno lo que le provoca, desde el espíritu bolivariano, es irse para Bolivia, al alto, a la paz. Como hizo Bolívar y Sucre, apoyar a ese pueblo en la lucha contra esas oligarquías golpistas y fascistas.